En los siglos finales del medievo y aún posteriores, la Iglesia, entonces la única institución residenciada, se convirtió en el gran mecenas del arte, especialmente en una España defensora de la ortodoxia católica y bandera de la contrarreforma. La Catedral de Sevilla es uno de los mayores santuarios de arte religioso del mundo. Desde sus inicios atrajo a artistas de gran valía que estimularon a los creadores locales, de tal modo que durante el Renacimiento, y especialmente el barroco, la Escuela Sevillana dio sabrosos frutos en la escultura, la pintura y otras artes, situándose en no pocas ocasiones en la avanzadilla creadora. Todas las tendencias y estilos están presentes, desde el gótico sienes del siglo XIV al romanticismo de finales del XIX, si bien son las producciones del barroco las que predominan, cuyo lenguaje expresivo conectaba de forma natural con las esencias espirituales y vitales del pueblo sevillano. Con la llegada del nuevo espíritu ilustrado, el barroquismo asentado en el templo resiste las tendencias sustitutorias de los neoclásicos, y aunque la Catedral va dejando de ser el núcleo de una ciudad que se moderniza y seculariza, la devoción no decae y el cabildo sigue empleando recursos para embellecer su magna iglesia. Superado el comedio del siglo XX, el fervor religioso recobra su pulso con un sentido festivo y forjado en las tradiciones y la imaginería, hasta unir como en ninguna otra ciudad del orbe cristiano el culto y el arte. El arte gótico llega a Sevilla tras la conquista y cristianización de la ciudad a mediados del siglo XIII. Alfonso X le daría el necesario impulso creador y la antigua Catedral Mudejar le serviría de cauce expresivo, escuela y museo. De las obras de arte de aquel templo primigenio, pocas han llegado a nuestros días y aún así nos dicen mucho de su tiempo histórico y cultural. Tres vírgenes fernandinas figuran entre las imágenes más antiguas del templo hispalense. De los reyes, patrona de la ciudad y la archidiócesis, de la sede, titular del templo, y de las batallas, que según la tradición acompañó al rey santo en sus campañas contra los maometanos. Las tres son tallas góticas del siglo XIII y estética francesa, con rasgos propios de este periodo, idealización, majestuosidad, serenidad, nobleza y cierta solemnidad, no exenta de melancolía y tarnura, reflejo de un espíritu cristiano inspirado en el mundo sensible. La Señora de los Reyes, con el niño en sus rodillas, preside la capilla real coronada bajo un dosel de plata. Es una Virgen Majestad cuya estética y origen devocional se relaciona con el fervor mariano-cistarciense. Aún su expresión algo hierática manifiesta gran delicadeza en el rostro, en el vestido, en sus calzas bordadas de amor. El altar mayor cobija la imagen de la Virgen de la Sede con el divino infante en su regazo, icono ideal de la Virgen Madre, por su compostura natural, su belleza y su sentido de la realeza. Fue tallada en la champaña francesa a mediados del XIII y revestida de plata por Sancho Martínez en la primitiva Catedral Mudécar, donde fue consagrada. Las tendencias expresivas trecentistas están representadas en la Catedral en algunas obras significativas, como el calvario que corona el retablo mayor a 26 metros del suelo, presidido por el Cristo del Millón. Es obra anónima destacada del arte medieval español por su perfección plástica y su acusado patetismo dramático. Otras dos imágenes marianas son muestras dispares de esta etapa. La Virgen del Olmo, que antaño figuraba en el acceso al antiguo Corral de los Olmos, y la Virgen de Génova, talla relacionada con el arte italiano de los Pisano y que perteneció a la Hermandad de Mercaderes Genoveses de Sevilla. El arte funerario alcanzó gran desarrollo en la Baja Edad Media como manifestación de la unión de la fe y el poder terrenal. Los dos sepulcros más antiguos de la Catedral son de este periodo. Las tumbas de los Pérez de Guzmán figuran en la Capilla de San Andrés y se vinculan al escultor toledano Ferran González. Formas más naturales y humanas se imponían por entonces al esquematismo simbolista del románico. Aquí yace el arzobispo Gonzalo de Mena, que fundara el monasterio Cartujo de las Cuevas y fuera gran defensor de los esclavos negros, para los que creó una congregación con hospital y capilla propia, germen de la popular hermandad de los negritos. El prelado aparece revestido de pontifical y flanqueado por cuatro ángeles sobre un túmulo adornado con relieve sobre la vida de Cristo. A mediados del XV, el imaginero Lorenzo Mercadante de Bretaña introduce en Sevilla las formas flamencas a través de sus únicas obras documentadas, anticipo del estilo hispano-flamenco, que prevalecerá en Castilla hasta la llegada del Renacimiento. El magnífico sepulcro de alabastro del Cardenal Cervantes, que nos muestra el rostro fiel del prelado, es, aún su tibio patetismo, un modelo de realismo y virtuosismo cercano ya al renacimiento eiquiano flamenco y borgoñés. También de Mercadante son las esculturas de barro cocido que figuran en las portadas del bautismo y de San Miguel, técnica que se impuso entre los escultores andaluces, así como las dos imágenes marianas que vemos en sendos altares junto a la capilla de San Isidoro, la melancólica Virgen de la Cinta y el grupo de alabastro policromado de la Virgen del Madroño. Siguiendo la huella del imaginero norteño, encontramos a Pedro Millán, autor de la Virgen del Pilar, notable en sus rasgos, Santiago el Menor y los profetas de las portadas decoradas por Mercadante. La transición al renacimiento la marca la fase inicial de la obra más sobresaliente y espectacular del templo, el retablo mayor, pieza capital del arte sacro español por sus dimensiones y su complejo repertorio iconográfico, cuya ejecución se extendió a lo largo de casi una centuria. Sus trazas responden al epílogo de las formas flamígeras del gótico, dadas por Pieter Dankart y continuadas por el maestre Marco y más tarde Jorge Fernández. La imaginería cabalga entre la fase preclásica con resabios naturalistas norteños y el renacimiento pleno de corte itálico, apreciándose la mano de varios autores y un trabajo de taller. Los costados se añadieron en una fase posterior superado el meridiano del XVI, merced a las actuaciones de Roque de Balduque y Juan Bautista Vázquez el Viejo, que culminaría el retablo hacia 1564. Entre las piezas góticas de la Virgen de la Sede y el Calvario se distribuyen 44 relieves y más de 200 figuras exentas. Cada relieve desarrolla una escena completa, generalmente temas cristológicos y marinológicos, incluyéndose en el banco dos vistas de Sevilla. La Viga de Imaginería del Extremo Superior constituye un notable conjunto escultórico e iconográfico, en el que Jorge Fernández y sus colaboradores desarrollaron un amplio apostolado centrado por el grupo de la Quinta Angustia. De entre los centenares de pinturas que posee la Catedral Hispalense, son pocas las heredadas del primer edificio mudéjar que aún se conservan. Destacando el mural de la Virgen de la Antigua, cuyas leyendas fernandinas cautivaron el espíritu de muchas generaciones. Es, sin embargo, una obra gótica del XIV, de escuelas sienesa y aires bizantinos. Diversos repintes y añadidos han desvirtuado su estética. Tampoco conocemos el autor de la Virgen de los Remedios, magnífica muestra del gótico sevillano de corte itálico que preside el trascoro. Marcado en flujo flamenco presentan la Virgen con San Pedro y San Jerónimo de Juan Sánchez de Castro y el Calvario de Juan Sánchez II, en consonancia con la tendencia dominante en Sevilla en la segunda mitad del XV. Otras pinturas y retablos fueron sustituidos en el tránsito al Renacimiento debido a su desfase artístico, perdiéndose en el proceso. Entre las excepciones, la piedad de Juan Núñez. En los estertores del 400, las formas brillantes del gótico final hispano van dejando paso a la modernidad clásica, que tuvo aquí un interesante ciclo creador, dominado, eso sí, por la temática religiosa y la pervivencia del gusto por lo expresivo, directo y realista. El Renacimiento supuso la sustitución del sistema formal gótico por otro distinto basado en el mundo clásico y sus ideales de belleza, armonía y proporción. Según transcurría el siglo, la mesura clásica tuvo respuesta discrepante en las fórmulas manieristas, que rompían con el equilibrio del arte renacentista. El periodo se cierra con un nuevo cambio de orientación, cuando la España de Felipe II encabeza la acción contrarreformista, llevando el arte a momentos de gran expresividad. El arte vuelve la mirada a la iglesia primitiva en un proceso arcaizante y se aleja del intelectualismo y la complejidad manierista. La primera fase renacentista encuentra en este templo notables aportaciones escultóricas de artistas italianos. La Virgen del Cojín y el alto relieve de la Virgen de la Granada, del taller florentino de Andrea de la Robbia, característico por sus figuras blancas de barro cocido vidriado sobre fondos azules. El retablo de Pentecostés de la Capilla de Escalas y el sepulcro del Cardenal Hurtado de Mendoza, obra de gran influencia, que rompió con la tradición medieval de los túmulos exentos. El encargo lo hizo el conde de Tendilla, hermano del prelado. Domenico Fancelli lo esculpió en Génova y hoy podemos admirarlo en la Capilla de la Antigua, con el opulento catafalco inscrito en una composición mural arquitectónica definida por un arco de medio punto apilastrado y adornado con motivos de candelieri, grotescos, flameros, escudos, santos y escenas en relieve. Esta obra impregnó de clasicismo la producción de los artistas españoles que trabajaron durante las décadas intermedias del siglo XVI. Las imágenes de las portadas del Perdón, Palos y Campanillas han suscitado el debate acerca de su autoría. Gómez Moreno nos refiere al escultor francés Miguel Perrin, que trabajó en la catedral en torno a 1520 con un estilo propio del núcleo artístico e iconográfico galo de Solesmes. También se le atribuye parte de la estatuaria que decora los costados del presbiterio y el trasaltar mayor, tarea que compartió con Juan Marín y Diego de Pesquera, así como la dulce Virgen del Reposo que preside el conjunto. Otro francés, Nicolás de León, realizó las pequeñas imágenes de virtudes que decoran las capillas del alabastro del lado norte y es también autor de La Virgen de la Estrella. Este clasicismo deja paso más tarde al tono manierista que hallamos en la antesala y la sala capitular para el programa iconográfico desarrollado por el canónigo Francisco Pacheco sobre las virtudes que debían observar los capitulares en su gobierno del templo. En el antecabildo destaca la mano de Diego de Pesquera, que demostró aquí su maestría y su conocimiento de la iconografía clásica italiana con un acusado manierismo en todo el conjunto sobre la base arquitectónica de Hernán Ruiz. También aquí, en la sala del Cabildo, intervino Pesquera, aunque son apreciables las composiciones de Diego de Velasco, Juan Bautista Vázquez el Viejo y Marcos Cabrera. Los relieves pétreos y blancos de medio o gran bulto se distribuyen mediante columnas, alternando tableros horizontales y verticales, rematados estos en forma de medio punto sobre pilastras fingidas. Notable resulta la iconografía escultórica y la decoración de grutescos que adorna la más elegante de las portadas interiores del templo, acceso desde el crucero a la capilla de la antigua, y que refleja el esfuerzo renovador contagiado por el sepulcro del cardenal Hurtado de Mendoza. Igualmente corresponden al periodo renacentista algunos retablos de carácter pictórico, como los del Mariscal, la Piedad, Asunción, Nacimiento, Bajo la bóveda central del templo y flanqueando las vidrieras, encontramos ocho parejas de apóstoles de barro cocido policromadas y aún no resuelta autoría, tal vez de Miguel Florentín. Fijemos por último nuestra atención en la capilla real, que desglosa una amplia y variada iconografía pétrea acorde al escenario y su doble función, litúrgica y como panteón real, y en la que se aplicaron artistas como Diego de Pesquera, Pedro de Campos, Lorenzo de Bao y Juan Marín, entre otros. En el conjunto iconográfico del ábside, presidido por el Padre Eterno sobre la talla gótica de la titular, figuran los apóstoles Pedro y Pablo, los evangelistas y los santos locales Leandro, Isidoro, Justa y Rufina. En la venera, dos series de ángeles, arcángeles y querubines y un friso de ángeles lanceros. En el resto del recinto, se distribuyen diversos elementos ornamentales, incluidos los reyes de Judá, que diseñara el pintor Pedro de Campaña. En el siglo XVI, la catedral comienza a colmarse de obras de arte. Es la época de los pintores de fábrica, responsables de mantener y restaurar el patrimonio artístico del templo y de la decoración de los ornamentos y arquitecturas efímeras, como el Gran Monumento Pascual o los Carros del Corpus, donde también solían participar los principales maestros locales. Aunque perviven aspectos goticistas y del realismo flamenco, la intensa actividad portuaria de la ciudad posibilita la introducción de las novedades del Renacimiento italiano y flamenco, creándose una interesante escuela pictórica local. En el tránsito al Renacimiento hallamos algunas obras de calidad, como el San Pedro de la Sacristía de los Cálices y las pinturas del Retablo de San Bartolomé, en sendos casos de anónima y sevillana autoría. La figura central y más influyente de este periodo es Alejo Fernández, pintor de origen alemán que funde el clasicismo italiano y el gusto por el pormenor flamenco. Las tablas que pintó para la viga del altar mayor se exponen en la Sacristía de los Cálices. Dado su inicial destino, que nunca cumplieron, presentan un diseño claro y canon esbelto. Con algunos colaboradores debió realizar las del altar de la piedad, dispares respecto de las anteriores por el pluritematismo y rasgos de la escena central y el decorativismo italianizante de las laterales. Cristóbal de Morales, autor de las tablas del Retablo de las Doncellas, evidencia aquí su dificultad para adaptarse al lenguaje clásico, sobre todo en las perspectivas. Destaca, no obstante, la dote de las doncellas, por su belleza y valor testimonial al representar la función social que desempeñaba la extinguida hermandad. A mediados de esta centuria, la huella flamenca se funde con el clasicismo rafaelesco coexistiendo con el primer manierismo de tipo toscano. Esta influencia cobró fuerza en Sevilla con la presencia del pintor oriundo de Bruselas, Pedro de Campaña, que junto con Luis de Vargas y Hernando de Esturmio marcan el camino que seguirán otros artistas hasta agotar el siglo. La obra más influyente de Campaña es El Descendimiento, formalmente clásica, pero con un acentuado dramatismo expresivo, reforzado por los efectos lumínicos y la voluminosidad de los cuerpos. La última aportación del pintor norteño a la Pinacoteca Catedralicia es el retablo de la purificación de la Capilla del Mariscal, cuya iconografía dispuso el propio Diego Caballero, realizando a Antonio de Arfián la Policromía. Lo preside la soberbia Purificación de la Virgen, obra primordial del Renacimiento español, inspirada en grabados de Durero y Rafael. El holandés Hernando de Esturmio es otro referente de esta fase pictórica en la línea de campaña, aunque inferior a éste. Suyas son las pinturas que hoy lucen esplendorosas en el retablo de los evangelistas, uno de los conjuntos pictóricos más interesantes de la catedral. Sevillano, pero de formación italiana, era el pintor Luis de Vargas. Sus frescos decoraron los muros de la Giralda hasta que fueron suprimidos a finales del XIX. Sí se conservan las pinturas del altar del nacimiento, de estilo claramente italianizante, y las del retablo de la gamba, que expone su obra más significativa, la alegoría de la Inmaculada Concepción, conocida como la gamba, por la pierna desnuda de Adán, que se destaca en primer término, y que se inspira en otra alegoría de Giorgio Vasari. Muestra aquí Vargas su estilo cercano al manierismo del pintor florentino, con delicadezas tomadas de corregio y una temprana iniciación al naturalismo en los detalles anecdóticos. Fiel intérprete de Campaña, Esturmio y Vargas fue Pedro de Villegas Marmolejo, cuyo clasicismo impregnó al final de su carrera de un cierto manierismo, como se aprecia en el retablo de la Visitación, firmado en 1568. Con el círculo de este pintor se ha venido relacionando el conocido como Cristo de Maracaibo, que presenta un bello y bien compuesto paisaje de fondo. Del carácter manierista que muestra la pintura sevillana del último tercio del XVI, da buena muestra Mateo Pérez de Alesio, con su enorme y popular fresco de San Cristóbal, junto a la puerta sur del crucero. Su fisonomía y composición la relacionan algunos con su rey David del Oratorio de Gonfalone de Roma. También observamos reflejos manieristas en la serie de alegorías al fresco que Pablo de Céspedes realizó en la sala capitular, acoplándose perfectamente al entorno arquitectónico y el programa iconográfico del recinto. Al artista cordobés se atribuye una representación de la Sagrada Familia, donde se aprecian tanto rasgos naturalistas como de la contramaniera tardía. Alonso Vázquez, por último, se movió en el malierismo tardío a su forma, en una interpretación que otros pintores, como Vasco Pereira o Pacheco, harán propia entrado el siglo XVII. Su Virgen del Pozo Santo muestra, sin embargo, una solidez y amplitud de formas y un estatismo alejado del espíritu manierista. En la Sevilla del siglo XVII, el arte nos muestra la cara más amable de una sociedad atravesada por crisis sociales, políticas y económicas. Es un arte sacro, cauce de la Iglesia Católica para acercar el hecho religioso a los creyentes y afianzar su posición en el mundo terrenal. Al principio, la nueva sensibilidad figurativa rechaza el cultismo y la artificiosidad del malierismo para convertirse en un estilo sentimental y accesible a la comprensión de todos. Es un arte naturalista, realista. Avanzado el siglo, la idea de emocionar desemboca en extremosidad como recurso de acción psicológica sobre la gente, algo que en Sevilla conduce a la exaltación de las celebraciones y el esplendor de la imaginería barroca, si bien con un tono algo mesurado. El cabildo de la Catedral Hispalense, que aún en esta época exhibía cierta pujanza, procuró el enriquecimiento de su patrimonio artístico, seguido en este empeño por los donantes y patronos de las capillas, concentrando la producción del brillante foco artístico sevillano. La Catedral de Sevilla presenta una copiosa representación de la escultura barroca, que como en el resto de Andalucía, permanece hasta la segunda mitad del siglo alejada del dinamismo y teatralidad del estilo verniniano imperante en Europa Occidental, aunque sí avanza hacia el naturalismo al tiempo que toda la ciudad se convierte en el foco artístico de la región, lucido en los pasos procesionales, los retablos y la liturgia de los festejos. Este periodo lo hegemoniza el naturalismo del insigne jienense Juan Martínez Montañés, aún entroncado en el clasicismo en sus primeras obras, frente al patetismo dramático de la escuela castellana, como se aprecia en su espléndido Cristo de la Clemencia, llegado a la Catedral tras la desamortización en 1836, procedente del monasterio Cartujo de las Cuevas. Obra modélita sentó escuela en Andalucía como prototipo de crucificado vivo y audaz. Aún a la belleza plástica y una profunda y natural emoción religiosa, dirigida más al alma cristiana que a los sentidos. Pacheco policromó la talla al óleo con pincel, como si trabajara sobre un lienzo. El niño Jesús de la sacramental del sagrario muestra igualmente el dominio del desnudo por parte del escultor alcalaino, talla muy copiada posteriormente de perfecta iconografía que transmite ingenuidad al tiempo que aplomo y suavidad expresiva. Una réplica la encontramos en el niño mudo que alberga un pequeño altar a los pies del templo, seguramente de un seguidor de montañés. Muy popular es su inmaculada conocida como la cieguecita, imagen que se venera en su capilla, prodigio de candor pensativo y maestría escultórica del dios de la madera y prototipo de sus inmaculadas erectas, serenas y con el cuerpo levemente inclinado en clásica actitud de contraposto. De ella se dijo es tan bella que con la modestia y gravedad devoción y hermosura vivifica el alma de quien la mira. Montañés hizo escuela en la Baja Andalucía y representó el modelo artístico postulado por la iglesia tridentina. Juan de Mesa, llamado el imaginero del dolor, fue su mejor discípulo, autor del Señor de Sevilla, el gran poder y de la magnífica Cabeza degollada del Bautista, pieza magistral rebosante de dinamismo y garra expresiva. Similar senda artística siguieron otros escultores de la primera mitad del XVII con obras presentes aquí, como este delicadísimo y excelso crucificado de marfil que ha venido atribuyéndose a Alonso Cano, sin olvidar al también granadino Pedro de Mena o al veneciano Francisco Terilli, entre otros. todos ellos modelaron la santidad y la divinidad para este magno templo y su iglesia sevillana en el sentido más amplio. obra singular de este momento es el conjunto escultórico del Trascoro, que aunque fechada hacia el segundo cuarto del XVII acusa rasgos manieristas, tal vez por ser un proyecto madurado de antiguo por el Cabildo, cuyo alterado proceso no le privó de un feliz epílogo, resultando una portada suntuosa y elegante creada con materiales nobles, mármoles, jaspes y bronces magistralmente cincelados, distribuida en tres retablos de orden toscano decorados con relieves y motivos de diverso origen y cronología dotados de notable simbolismo iconográfico. Desde mediados de siglo y hasta las primeras décadas del XVIII la escultura se adentra en el barroquismo de tipo berninesco, con su carga dramática y expresiva algo atenuada por la interpretación local. Se proyecta hacia afuera, esticulante y monumental, gusta de los plegados, la imitación pictórica de las texturas naturales y la emoción desbordada, casi teatral. Creó por entonces Alonso Martínez sus Inmaculadas, como esta, enorme detalla que preside el retablo de la Concepción Grande o la que figura en la Sacristía Mayor que en el día de su festividad se venera en la Capilla Mayor y procesiona el Día del Corpus. El escultor Pedro Roldán realizó en Sevilla sus grandes composiciones y tallas con un estilo movido y teatral de claro sentido dramático. Suyo es este San Fernando que presidió las fiestas de canonización del Rey Santo de 1671. su hija Luisa conocida como la Roldana tal vez tallara este vivaracho niño Jesús aunque es atribuible también a Francisco de Rivas. Se hicieron en estos años grandes retablos unos de solemne porte arquitectónico otros a modo de marcos para obras pictóricas algunas de ellas de primerísima fila. La figura del polifacético Pedro Duque Cornejo representa la continuidad del barroco en el siglo XVIII y cuenta en la catedral con un excepcional conjunto de obras como la decoración de las cajas de los órganos y tribunas del coro donde fue asistido por Luis de Vilches y las santas Justa y Rufina que originalmente estuvieron en un retablo de la iglesia de El Salvador realizado por Juan de Dios autor de la giralda que ellas protegen con sus manos. Duque Cornejo discípulo de Pedro Roldán hizo también el sepulcro del arzobispo Luis de Salcedo tomando como referencia el vecino del cardenal Mendoza realizado por Fancelli dos siglos antes. El siglo XVII fue especialmente fecundo para el patrimonio pictórico de la catedral hispalense que acogerá obras de las principales firmas sobre todo de una escuela la sevillana que exhibe una posición hegemónica y referente de la evolución artística del siglo de oro español. El amplio espectro de la pintura de la pintura de la pintura barroca cubre en la catedral un ciclo creador de siglo y medio entre el naturalismo de la primera mitad del XVII y el barroco pleno y decorativo que dilata su existencia hasta bien avanzado el siglo XVIII. Los resabios del manierismo final penetran en las primeras décadas del XVII de la mano de tres artistas sevillanos Pacheco Roelas y Herrera el Viejo que al mismo tiempo inician el cambio de rumbo. En esta fase de transición el sanluqueño Francisco Pacheco destacó más que por su producción por su tratado de arte y por acoger y formar en su casa a Velázquez. Su inmaculada con el retrato del entonces popular coplista Miguel Zid es su obra más conocida. El referente local más interesante e influyente en estos años será Juan de Roelas introductor en la ciudad de la técnica naturalista sin abandonar el gusto por lo veneciano en el tratamiento del color. Su Santiago en la batalla de Clavijo sorprendió a sus coetáneos por el ímpetu y la sensación de movimiento inéditos hasta entonces en la pintura española y es una muestra del gran formato típicamente contrarreformista. Entre ambas tendencias se movieron otros artistas locales que también dejaron aquí en mayor o menor grado muestras de su valía. Juan Sánchez Cotán Juan de Uceda Miguel de Esquivel Pablo Legot La Santa Justa y Rufina de Esquivel constituyó el precedente más lúcido de este tema antes de que Murillo lo consagrase en el convento de los Capuchinos de Sevilla y es un recuerdo gráfico de las pinturas que Luis de Vargas ejecutara en los muros de la Giralda. Esta inmaculada única obra de Herrera el Viejo en el templo muestra un realismo más bien parcial y detallista aún en relación con el último manierismo. El naturalismo en muchos casos de corte tenebrista será definitivamente la corriente dominante en la primera mitad del siglo teñido del tradicional realismo hispánico que humaniza en grado sumo la imagen sagrada y ejemplos de ello no faltan en la catedral. Por encima del resto descolló la figura universal de Francisco Zurbarán que llevó su pintura cargada de espiritualidad a numerosas iglesias y conventos de la ciudad. El pintor extremeño abrazó el tenebrismo en buena parte de su obra sobre todo en el empleo de contrastes muy marcados. El retablo de la capilla de San Pedro es su gran aportación al primer templo hispalense. Obra temprana que destaca por la monumentalidad de las figuras y la solemne emotividad de sus expresiones en una narración de la vida del apóstol completada con una de sus más bellas inmaculadas. Relacionadas con Zurbarán y su taller hallamos un buen número de obras de distintas calidades artísticas algunas de ellas copias o inspiradas en composiciones del maestro. El pintor y escultor granadino Alonso Cano formado en Sevilla nos ha legado aquí una afortunada Virgen de Belén. de la vida que el nombre de la vida o sea y su mayor